Lo ideal sería que no muriera ninguna persona. Las autoridades policiales presentaron las estadísticas obtenidas por el trabajo de prevención realizado en el departamento de Sunzonate, el cual está bajo el plan 10 impulsado por el gobierno. Bueno, una de las políticas de la institución es rendir cuentas a la población de todas las actividades y de todo el trabajo que desarrollamos como institución policial, que consiste en crear grupos SAID en lugares priorizados de mayor importancia por diferentes razones, ya sea por la incidencia delincuencial o por el interés que representa. Los resultados han sido alentadores no solo en Sunzonate, sino en todo el territorio salvadoreño. Sí, viendo las estadísticas, todos esos lugares hemos tenido importantes resultados que conllevan, en primer lugar, la disminución de los índices delincuenciales y, en segundo lugar, también actividades de prevención del delito que se han realizado en esa zona. También detallaron cuáles son los municipios del departamento Sunzonateco que están dentro del plan 10 como prioritarios. Tenemos zonas del municipio de Izalco, del municipio de Sunzonate y de Armenia. La corporación policial ha logrado una reducción significativa de los homicidios en los sitios antes mencionados. Sí, efectivamente, tenemos una considerable disminución de delitos en esos lugares en los cuales hemos tenido los grupos conocidos como SAID. Como institución, aunque culmine el plan 10, ellos tienen retos de continuar con trabajos de prevención en este 2019. Pues nosotros, nuestro trabajo siempre lo priorizamos de acuerdo a cómo se está moviendo la situación delincuencial. Habitantes de diferentes comunidades que asistieron al evento cuestionaron a las autoridades policiales para que este tipo de trabajo no pare y así la violencia no vuelva a aumentar. Adriana Andino, TBS Noticias. Vemos que...